El Santuario del Amor, muy cerca del paraíso El Santuario del Amor, muy cerca del paraíso Sigue la huella, sigue la huella De los Gatos Negros No quiero dejar de verte, ni puedo ya estar sin ti Esta vida es la muerte si no estás junto de mí Por las mañanas despierto, todavía con el calor De ese fuego que se enciende en el Santuario del Amor El Santuario del Amor, muy cerca del paraíso Ahí tenemos nuestro nido, las nubes son nuestros pisos El Santuario del Amor, muy cerca del paraíso Donde tú y yo cuidaremos de no romper el hechizo Tu Santuario Somos un volcán ardiente, a punto de la erupción Somos los enamorados quemándose la pasión No hacen falta las palabras, cuando habla el corazón Solo déjate envolver por la magia del amor El Santuario del Amor, muy cerca del paraíso Ahí tenemos nuestro nido, las nubes son nuestros pisos El Santuario del Amor, muy cerca del paraíso Donde tú y yo cuidaremos de no romper el hechizo El Santuario del Amor, muy cerca del paraíso Donde tú y yo cuidaremos de no romper el hechizo El Santuario del Amor Gracias.